El voluntariado es importante para construir una ciudadanía crítica y con una mayor conciencia social. En tal sentido, la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, BOAE, invita al estudiantado a participar del programa de voluntariado de la UNAH, que actualmente cuenta con 22 grupos a nivel nacional, realizando acciones como el rescate de animales, reforestación y diversas actividades de proyección social. La idea es captar a nuevos voluntarios para que sean partícipes de estas iniciativas de voluntariado, para que puedan formar parte y conocer la dinámica a lo interno de BOAE con respecto a lo que es el voluntariado. Hay diversas actividades, por ejemplo, hay actividades de desarrollo individual, como les mencionaba, conferencias, foros, talleres, también tenemos proyectos de investigación, actividades que van a favor de la protección del medio ambiente, el tema del rescate y conservación de la fauna aquí al interno de la universidad y la proyección social, que eso nos caracteriza. Siempre estamos listos y dispuestos a participar ante cualquier emergencia que se suscite aquí en la ciudad o a nivel nacional. Eunice Reyes y José Amador son estudiantes que forman parte del programa de voluntariado de la UNAH y nos comentan sobre su experiencia en el grupo Huellas Solidarias y en Pumas en Acción. Estoy aquí como voluntaria del grupo Huellas Solidarias. Es un grupo nuevo en la universidad, un grupo nuevo de voluntariado, gracias a la ayuda del licenciado Coca, que nos ha dado la oportunidad de crear este grupo. Este grupo se encarga de darle el mantenimiento a los perritos de la universidad, ya sea llevarlos al veterinario, darles su alimento y buscarles un hogar, hacer que tengan una vida más digna aquí en la universidad. Este voluntariado se enfoca en varios aspectos. Nos enfocamos tanto en aspectos ambientales como sociales. Nosotros hemos estado más que todo en las reforestaciones de aquí de la universidad, el 30 de mayo, que es el Día del Árbol, y hemos estado dando seguimiento durante estos tres años, haciendo jornadas de riego. También hacemos otro tipo de actividades como celebramos el Día del Niño en algún kinder, por ejemplo, de casos de recursos. Vamos a visitar un asilo en un futuro, lo tenemos planeado ya. Nos pueden contactar por Instagram en la página Pumas en Acción CU. Ahí está un formulario, lo puede llenar y ya se ingresaría al grupo de WhatsApp. Los animo a pertenecer en algún voluntariado, no solo en el nuestro, también está Huellas, hay varios voluntariados en la universidad. Asimismo, para formar parte del programa de voluntariado de la UNAD, pueden abocarse directamente a las instalaciones de la BOAE y preguntar por el mismo. Nelly Flores, UTV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!